Es importante que sepa que si padece obesidad o sobrepeso tiene a su alcance una herramienta que lo va a ayudar a adelgazar de forma saludable y efectiva. Ingrese a la plataforma adelgazaronline.com o comuníquese al teléfono que figura en pantalla que allí lo estará esperando un equipo multidisciplinario dirigido por el doctor Alberto Elbaum para solucionar su problema. Tenga presente que aquí tiene su oportunidad de adelgazar en una forma fácil, rápida y segura.